La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella que dañada Soy la reina en un reino, que es la viento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise conterer, pero se escapó No dejes que sepan de ti, que no entren siempre me dijo a mí No sé sentir, no te saber, ya que basta Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder Que basta, ya se descubrió Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia, que pequeño todo es El temor que me aferraba, no me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Suéltalo, suéltalo, que el frío reine ya Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar Y aquí estoy, aquí estaré Déjalo escapar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece y hace espirales sin parar Y un pensamiento en mí surgió y cristalizó Ya no regresaré, el pasado ya pasó Suéltalo, suéltalo, subiré con el amanecer Suéltalo, 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 la paz se acabó Y en la luz se acabó Y en la luz se acabó Dejarlo escapar Frío a mí nunca me molestó Suéltalo, 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 suéltalo